¡No! Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Has estado trabajando demasiado. Estás desvariando. ¿Maira? Torres... ¿A dónde? Estoy en casa. ¿Cómo he...? La habitación de Lily. Igual que estaba... Como querría que siguiera estando. Los dibujos de Lily. Dios, espero que le quede algo de esa inocencia después de todo esto. Me hundí tanto en el trabajo. Si pudiera recuperar algo de ese tiempo... Lo pasaría con ellas. Lily? 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 ¡Gracias! 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 Querrá decir que mi investigación se acercó demasiado a la verdad. Significará que quizá no vuelvas a verme. Siento haberte lo ocultado, pero era para protegerte de la verdad o de mi locura. He adjuntado una copia de mis archivos. Solo espero que nunca los recibas. Pero si lo haces, de ti depende acabar lo que yo he empezado. Por favor, haz justicia por Lily. Y por mí. Te quiero con toda mi alma. Mayra. Lo siento mucho, Sebastián. Has soportado tanto, todo este tiempo, totalmente solo. Es culpa mía. Trataste de contármelo. Pero no te creí. Y ahora estoy tan hecho polvo, que hablo con una alucinación. Te fallé. No pude salvar a Lily del fuego. Os fallé a todos. Eso no es cierto, Sebastián. No había fuego del que salvarla. Ahora ya lo sabes. Pero no pude protegerla. No era posible. Mobius es una fuerza de la naturaleza. Lo que haces... es lo mismo que culparte por un terremoto. No fue culpa tuya. Tienes que dejar de torturarte. Eres un buen hombre, Sebastián. Por eso me casé contigo. Y esta vez... sí puedes salvarla. Hay demasiadas fuerzas en tu contra. Tienes que resistir. Que el pasado no te derrote. Te perdono. Y Lily también lo hará. Pero lo más importante... es que te perdones a ti mismo. Perdonarme... a mí mismo. Tienes razón. Siempre la ha tenido. Theodore usa mi propia culpa en mi contra. Pero culpa... ¿Por qué? Es culpa de ellos, no mía. Me lo arrebataron todo. Yo no empecé nada de esto. Pero voy a ponerle fin. Y que Dios ayude a quien se interponga en mi camino. ¡Despierta, Sebastián! ¿Qué? ¿Ofman? ¿Qué ha pasado? Te trajo ella. Lo siento, Sebastián. Intenté salvarla, pero... No. ¿Le disparé? La herida de bala era superficial. Murió de las heridas que recibió al luchar contra esos monstruos. Maldita sea. No tenía por qué morir así. Era una buena, soldado. Solo quería salvar a Lily. Y ahora ha muerto. Es todo culpa mía. Otra vez. No, Sebastián. No es culpa tuya. No permitas que te haga esto. Tienes razón. Ese maldito hijo de puta. Esto es lo que quiere. Intenta hacer que me sienta culpable. Pero es él quien ha hecho esto. No yo. Él es el culpable. Vale. Es hora de hacer limpieza. Solo he de encontrar a Theodore. Ese no es el problema. Destruir la máquina de Liam funcionó. Theodore está ahora al descubierto. El problema es llegar hasta él. ¿Qué dices? Capté esto en las cámaras de vigilancia del exterior. Echa un vistazo. La fortaleza de Theodore apareció en mitad de Junion. Pero se encuentra rodeada por lo que parece un enorme muro de fuego. Joder. No podré atravesarlo. Creo que tal vez haya una forma. Encontré un dispositivo en la sala de equipo de Liam que debería servir. Genial. Veámoslo. Aún no está listo del todo. Aún necesita un par de ajustes. Bien. Haz lo que sea necesario. Recuerdo que cerca de aquí había un hotel. Iré a ver si es seguro y te enviaré las coordenadas. Puede reunirte conmigo allí y traer el dispositivo. De acuerdo. Nos vemos pronto. ¿Alguna cosa más, Hoffman? Teodoro ha estado jugando con mi mente. Cada vez que le veo, usa mis pesadillas en mi contra. Suena propio de él. Es un maestro de la programación neurolingüística. Y aquí la parte lingüística se vuelve innecesaria. ¿Para qué hablar cuando se puede meter directamente en tu mente? Casi me tenía. Pero busqué en mi interior. Y allí había alguien. Alguien que me dijo lo que tenía que hacer. Sé que ahora puedo enfrentarme a él. Sí. Puedo notar que estás listo. ¿Cómo? Vale. La psicóloga del grupo. Quizá Esmeralda habría sobrevivido si no hubiera intentado salvarme. No te sientas culpable. Hablamos mientras intentaba salvarla. Me contó lo del plan. Quería que tuviera éxito. Ella tomó la decisión de traerte. Conocía los riesgos e hizo lo que creyó que era correcto. Dijo que te lo debía. ¿Me lo debía? ¿Por qué? Acabamos de conocernos. Esmeralda fue la agente que se llevó a Lily de tu casa. Que la redujo a cenizas. Desde entonces se sentía culpable. Por eso se unió a Mayra. Por eso arriesgó su vida para salvarte. ¿Qué? No la odies, Sebastián. En aquel momento no tenía otra elección. E hizo todo lo que pudo para arreglarlo. No puedo odiarla. Se sacrificó por el plan. Se redimió. Lo siento, Esmeralda. Me aseguraré de que no hayas muerto por nada. Voy a darle caza como al perro que eres. Voy a darle caza. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Todo lo que pasa aquí es por ella. Todos la quieren. Como si fuese un objeto que se puede poseer. Ella es la auténtica víctima. La pobre no sabe lo que es vivir una vida normal. Todos estos años con Mobius seguramente habrán acabado con su inocencia. Todavía es una niña dulce. Eso espero. Le han robado la infancia. No tuvo la oportunidad de ir al colegio o tener amigos. Tantos cumpleaños y navidades perdidos. Es descorazonador pensar en lo que ha pasado. Lily siempre fue tan precoz. Tan lista y observadora. Tenía una forma de mirar que te hacía pensar que te entendía. No solo lo que decías, sino también lo que sentías. Siempre supe que era especial. Pero pensé que era solo porque era mi hija. Lily es especial. La encontraron por sus puntuaciones fuera de la media en sus pruebas estandarizadas. Sigo hablando de ella en pasado. Todavía no me parece real que siga viva. Y además aquí. Lo está. Pero para empezar a reconstruir vuestra relación, primero tienes que salvarla. Estoy aquí para ayudar. Dime lo que puedo hacer por ti. 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 Veo que vuelve a necesitar mis servicios. Dime lo que puedo hacer por ti. No, 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 no. No, no, no. Siento que se está preparando para algo que teme. Solo tengo miedo de fracasar. Si eso ocurriera... Entonces se habrá sacrificado por una buena causa. Si me sacrifico, no habrá nadie para acabar esto. Sacrificarse significa haber perdido. A veces. A veces es lo que hace falta para completar la misión. Esperemos que no tenga que llegar a eso. No, no, no. No, no, no.